El pescado es un alimento que contribuye a mejorar la salud y la nutrición de las personas de todas las edades. Las niñas y niños requieren de buena alimentación para prevenir la desnutrición y el sobrepeso que puede afectar su crecimiento. Por eso, es necesario incluir el consumo de pescado en la dieta alimenticia de las familias. En los pescados encontramos los mejores nutrientes, que son esenciales para el desarrollo de nuestros hijos e hijas, que contribuyen al desarrollo del cerebro y previenen enfermedades en el corazón. Este es un superalimento de la naturaleza. El pescado no es solo fuente de proteína y grasas saludables, sino también una fuente única de nutrientes esenciales como proteína, hierro, calcio, yodo, selenio, zinc, vitamina A, B y B12. Así también contiene ácidos grasos omega 3. Como padre, hagamos que nuestros hijos y nosotros mismos incluyamos en nuestra dieta alimenticia todos los nutrientes derivados del pescado para llevar una vida más activa y saludable. Día a día, hombres y mujeres que pescan de manera artesanal o que cultivan peces de origen marino y de agua dulce, se preparan para una nueva jornada de trabajo en el mar y en granjas de crianza y alimentación de peces, en las lagunas y zonas costeras del país. Las arduas jornadas de estos trabajadores del mar y de los que cultivan peces en jaulas flotantes, dan como resultados una gran variedad de productos pesqueros y de acuicultura, que abastecen los mercados nacionales, donde se garantiza la frescura y conservación de sus propiedades nutricionales. Un pescado fresco debe tener los ojos brillantes y sobresalientes, agallas rojas y húmedas, la piel brillante y carne firme al tacto, escamas firmes y adheridas, y con un olor a frescura de mar o agua dulce. En Nicaragua, Impesca y Lafau están comprometidos en fomentar el consumo de pescados, con el objetivo de mejorar la nutrición y la salud de la población. En nuestros lagos, lagunas y mares, contamos con una variedad de peces para el consumo de la población, que contribuye a una alimentación saludable. Así contribuimos al desarrollo de la pesca y la acuicultura artesanal. Crecemos juntos. Mejoramos juntos. FAU, apoyando acciones para mejorar el consumo de alimentos nutricionales. FAU, apoyando acciones para las personas.